La reina Sofía está ingresada en un hospital madrileño a causa de una infección urinaria. Este martes pasado, la reina Sofía fue ingresada en un hospital madrileño y, según se publicó, la causa sería una infección urinaria. Desde Zarzuela aseguraron que la evolución de la reina es favorable. Sin embargo, tendrá que pasar un tiempo en la clínica Ruber de Madrid. Dicha clínica se trata de una de las más exclusivas de la capital española. Además, es donde acuden todos los famosos, especialmente por su discreción. De esta manera, todo lo que se sabe hasta el momento es que la evolución de su estado está siendo muy rápido y favorable. Pilar Eire siempre está a punto para dar las últimas horas sobre los miembros de la familia real. En este caso no iba a ser menos y la periodista ha destapado un episodio anterior relacionado con la salud de la emérita que hasta ahora se desconocía. La reina Sofía hospitalizada, aparte del nacimiento de sus hijos, solo recuerdo una vez en que fue hospitalizada, fue en una visita a Grecia, ya casada con Juan Carlos. Dijeron que era apendicitis, pero también se rumoreó que había sufrido un aborto. Ha publicado Pilar Eire en su cuenta de X, antes Twitter. De esta forma, tal como ha anunciado la catalana, la reina Sofía estuvo ingresada en un hospital griego y, según parece, nos mintieron. Y es que la emérita podría haber perdido a su hijo o hija. Otra de las últimas noticias relacionadas con la reina Sofía tiene que ver con su ausencia en la iglesia en el enlace de Almeida. Y es que la emérita no posó junto a su familia, algo que sorprendió y mucho. No obstante, Pilar Eire desveló el verdadero motivo. Pilar Eire aseguró que fue decisión de Felipe el motivo por el cual la reina Sofía no quiso posar con sus familiares. Doña Sofía fue directamente a la finca, no fue a la iglesia. No quiso estar en ese posado de la familia y se fue directamente al convite. No quiso estar en ese posado de la familia. No quiso estar en ese posado de la familia. No quiso estar en ese posado de la familia.